Así habló el técnico Ricardo Calle tras la victoria 2-1 sobre Huila que mantiene con vida a Independiente Medellín a falta de enfrentar el domingo a Tolima. Valoró el resultado y superar un partido exigente en medio de los problemas anímicos del grupo al limitar tanto sus opciones de clasificar. Balance, teníamos 5 SV20 en la cancha. La realidad es que nos toca hoy así, pero lo afrontaron de la mejor manera. Fue un partido muy complicado. Huila venía con el pecho inflado porque venía de ganar, y nosotros no estábamos anímicamente bien porque veníamos de perder el clásico y de no sacar el resultado ante Alianza. Pero es estos partidos son en los que hay que sacar la casta y ganar. El once titular, era un riesgo sacar a jugadores de experiencia como Leo Castro y Erazo, pero había que tomar decisiones porque necesitábamos jugadores mucho más habilidosos, más rápidos y aplicados en marca. Huila es un equipo fuerte, muy sólido. También teníamos que tener nuestra preocupación cuando ellos nos atacaran. Confiamos en todos nuestros jugadores, Leo nos dio un plus en un momento y nos sirvió para buscar el resultado. La nómina ante Tolima, muchos de los jugadores están lesionados. Hay que poner los que mejor estén, independientemente de que sean grandes o pequeños porque a la hora de la verdad en una cancha no es la edad, sino el talento. Ellos lo han demostrado. Esperamos qué decisiones tomamos para el domingo. ¿Kano se quedará? Germán es nuestro abanderado, pero esas decisiones son de la parte administrativa. Lo normal es que continúe porque quien no quiere tener al goleador. Él es el líder de nosotros, el que muestra el camino y estamos muy contentos con él. Let's blockades, ¿guay?